Bueno, la información que tenemos al momento es que efectivamente los hechos sucedieron en donde un vehículo asignado al alcalde, adscrito a la Unidad Nacional de Protección en un proceso de requisa, fueron identificados unos proyectiles de más y un escolta también adscrito a la Unidad Nacional de Protección a través de las empresas. Hemos indagado, hemos solicitado información, se encuentra en mano de un fiscal especializado, esperamos que en las próximas horas un fiscal de la República se pueda pronunciar respecto a esta investigación. ¿Se han hablado con el alcalde del municipio de Tumaco y alguna posición de la administración municipal? Hasta el momento, con el alcalde de manera directa no hemos tenido comunicación, sí con otros funcionarios y la información que nos han suministrado es que era un vehículo que transportaba efectivamente esos proyectiles, pero que era su destino los asuntos de polígono, que es de entrenamiento, reentrenamientos. Frente a la situación del Cauca, si bien es cierto, se logró en las últimas horas un desbloqueo por parte de las autoridades. Básicamente, ¿en qué seguir insistiendo frente a esta situación aquí en el departamento de Nariño, frente a los problemas que están presentando? Bueno, todo el día estuvimos en PMU. La posición del departamento de Nariño era que tenemos que despejar las vías porque son vías que no solo es para el departamento del Cauca, sino también del departamento de Nariño, también para el departamento de Putumayo. Y quienes más afectados se dan por esta situación somos nosotros como departamento de Nariño. Afortunadamente, fuimos escuchados y hubo intervención de nuestras autoridades, de la fuerza pública. Esperamos que hacia el mediodía esté ya despejada, sin escombro y ningún otro tipo de obstrucción en la vía. Acciones que hoy se están presentando en el departamento de Nariño. ¿Alguna novedad del secretario? Bueno, estamos trabajando duramente con la Secretaría de Ambiente para atender el paro maredero de los dueños y otros operadores de acerrío. Por eso, el mismo gobernador atenderá esta situación mañana en la ciudad de Tumaco. ¿Los docentes de los 61 municipios no certificados continúan en paro? Continúan. Sabemos que no es una situación de resorte del departamento, sino aspiramos que el nivel nacional, el mismo Ministerio de Educación pueda atender y pueda resolver de manera oportuna, pero también de manera ya definitiva esta situación. Y las comunidades indígenas del departamento también solicitan al gobernador su vocería ante el gobierno nacional frente a diferentes problemas. Así es, no hay duda que lo ha venido ejerciendo y continuaremos en ese mismo sentido. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto ofrece sus servicios de conciliación en derecho, arbitraje amigable, composición e insolvencia en persona natural no comerciante para apoyar tus procesos legales. Comunícate con nosotros al teléfono 321-760-1538 o al correo electrónico de conciliación arroba ccpasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto, en Nariño, primero lo nuestro. Estamos desde San Donán, Nariño, el bello municipio artesanal. Donde se elaboran los mejores productos artesanales, tanto sombreros como individuales y varios productos artesanales de la IRAC o paja toquilla. Aquí encontramos las artesanías variedad. También tenemos buena panela, porque también es otro producto de la economía de San Donán. Tanto el café, sinceramente el café tenemos un buen producto. Nos ganamos uno de los primeros puestos del mejor café orgánico de Santa Rosa. La basílica, que sinceramente debemos sacarle más provecho a la basílica, que tenemos una hermosura de iglesia, que ya es patrimonio de la nación. Cosmos Digital Noticias Soy del municipio de Barbacoa, Nariño. De mi territorio lo que más me gusta es la diversidad, la flora, la fauna, el medio ambiente, el aire puro. Me encanta mi gente, mis hermanos, me encanta la naturaleza, los lugares turísticos. Pues de mi territorio me gusta todo, puesto que es la tierra que uno nace, y por ende si no me enamoro de mi tierra, pues de qué más podría enamorarme. Soy un amante de visitar este tipo de lugares y también de mostrarlos al mundo. Están todos cordialmente invitados a disfrutar de las maravillas de nuestro territorio. Necesitamos mucho apoyo en proyección de agua potable, mejoramiento de viviendas y educación, que es lo más importante. Partiendo desde mi realidad, yo le apostaría al tema de la mujer, en especial la mujer rural, ya que tenemos varias problemáticas del tema de comunicación, conectividad con los territorios dispersos, rural. Pues realmente Barbacoa necesita yo creo que todos los programas, porque es la primera vez en la historia, o sea, que hemos sentido que de una u otra manera, tanto el gobierno nacional como el departamental, ha tenido la intención de llegar acá para mirar las necesidades, y para nosotros saber que tenemos hoy un gobernador de nuestra etnia es grandioso y sabemos que nos puede aportar mucho en la parte cultural, en la parte económica, en la parte social y sobre todo en el fortalecimiento a la mujer. El mensaje que le envío a nuestro gobernador, Luis Alfonso Escobar, es que desde el amor empecemos a concluir con las voces de todos los territorios, las instancias, y que sean con un enfoque diferencial para poderlos aterrizar a nuestro corazón, ya que el cambio y la paz empiecen en mi corazón y terminen en el corazón de él como gobernante de nuestro territorio. Cosmos Digital Noticias Soy docente de la Institución Educativa Técnico Agroecológico El Motilón de Samaniego. Lo mejor de nuestro territorio es la biodiversidad, la naturaleza, todo lo que nos presenta, los ríos, las montañas que tenemos. Gente que nos echa hacia atrás, gente que creemos en nuestro territorio, y de mi territorio, ¿qué es lo mejor? Nuestra parte de suelos, somos ricos en la parte hídrica. La solidaridad de su gente y los deseos de superación de cada uno, y es todo muy bonito porque todo se ha encaminado a ser gestores de paz. Ese sentido de ser como caritativos, de vivir como una sola familia. Lo mejor de mi territorio es la cultura, la educación y el ambiente. La dedicatoria especial sería por el ambiente, porque necesitamos ser más amigos con toda esa problemática que tenemos en cada uno de nuestros municipios, que son los residuos orgánicos. La implementación en mi municipio de la universidad. Tenemos esa debilidad. Nuestros estudiantes para estudiar tienen que irse a Túqueres, a Pasto, lo que incrementan los costos para mi población. Para mí, como docente, sería la educación. Enfocarnos en los jóvenes, en las señoritas, y abrirle las puertas hacia las universidades para que ellas puedan acceder a sus carreras. Nos hace falta mejorar en muchos aspectos, lo que es infraestructura, salud, educación, saneamiento básico, lo que es el mejoramiento de las vías. Fortalecimiento a la corporación, la guardia, porque es la que hace como la protección, tanto a nuestro ambiente, a nuestro territorio y también a nuestros pobladores. Fortalecimiento a la corporación, la guardia, porque es la que hace como la protección, tanto a nuestro territorio y también a nuestros ciudadanos. Fortalecimiento a la corporación, la guardia, porque es la que hace como la protección, tanto a nuestro territorio y también a nuestros ciudadanos. Cosmos Digital Noticias Cosmos Digital Noticias Embárcate en un recorrido por los mejores cafés de Nariño, donde la pasión por el café se cultiva junto a la paz y el desarrollo sostenible. La mejor taza, un evento que exalta la calidad del café nariñense. Más que un café, una experiencia de paz. Ven a Nariño y conoce su hermosa tierra cafetera. Te esperamos en la mejor taza 2024. Cultivando café, cosechamos paz. ¡Bienvenidos! Cosmos Digital Noticias 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 Gracias.